El pasado 1 de agosto, día que la iglesia celebra la memoria de San Alfonso María del Iborio, patrono de la comunidad de los misioneros consagrados del Santísimo Salvador, dos hermanos profesaron sus votos perpetuos con una santa eucaristía presidida por su rector mayor, padre Ezequiel Buenfil Batum, consagrado del Santísimo Salvador. La ceremonia tuvo lugar en la parroquia Sagrada Familia en Chinandega y se contó con la presencia de frailes dominicos, el rector del Seminario Nacional Interdiosesano Nuestra Señora de Fátima, el prefecto de Teología, sacerdotes consagrados del Santísimo Salvador y seminaristas estudiantes de Teología. A los pobres, a la bendada de los corazones desnarrados, para anunciar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros, la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Cántale eternamente las misericordias del Señor. Juntos. Cántale eternamente las misericordias del Señor. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo. Hijo mío, saca fuerzas de la gracia de Cristo Jesús, y lo que me oíste es a mí, garantizado por muchos testigos, confiando a personas de confianza de Cristo Jesús. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino, y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Posterior a la proclamación del Santo Evangelio, los dos religiosos hicieron la petición ante el Superior General para ser admitidos a la profesión de sus vínculos perpetuos. Hermano Juan de la Cruz, Estrada Tercero. Amadísimos hijos en Cristo, que pide a Dios y a su Santa Iglesia. Dependido humildemente, que reciba la santa profesión de los vínculos perpetuos, con los mis queridos que somos creados del Santísimo Salvador, para que Dios siga perfectamente a Jesucristo. Amadísimos hijos en Cristo. Decimos todos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. El Padre Ezequiel compartió algunos aspectos de la vida y testimonio de San Alfonso. En el año pasado, si no me equivoco, el Santo Padre Francisco hacía misión precisamente de la actualidad de su ardor misionero y, ¿por qué no decirlo también, de su moral en nuestros tiempos y en los contextos que nos tocan vivir. En los tiempos de Alfonso, como ustedes sabrán, hermanos Gerardo, hermano Juan de la Cruz, serían tiempos convulsos socialmente, políticamente, teológicamente, en el contexto de la teología inmoral, o un rigorismo de aquellos que con machete o con lántico había que hacer todo, o también un laxismo. Mientras se entonaban las letanías de los santos, postrados en suelo, los hermanos murieron al mundo y se levantaron siendo hombres nuevos para Dios. San Miguel, San Miguel, San Miguel, ruega por nosotros santos ángeles de Dios, ruega por nosotros A continuación los hermanos hicieron sus promesas de castidad, pobreza, obediencia junto al voto de la perseverancia, consagrándose así perpetuamente a Dios. Y ha sido que los hombres se atosten por medio de la iglesia a la hora de la redención. Yo, hermano Juan de Arruz, favorecido por una gracia especial de tu Espíritu, quiero ahora dar una respuesta más plena a tu amor. Por eso, a ejemplo de la Santísima Virgen María, que se consagró todo al misterio de la redención de los hombres, quiero consagrarme todo a ti de un modo definitivo y absoluto, siguiendo a tu Espíritu Redentor y Misionero. Los hermanos Estrada III conocieron a los consagrados del Santísimo Salvador hace ocho años durante un retiro vocacional en el lugar donde ellos habitaban con sus padres. Desde entonces han vivido las etapas requeridas dentro de esta comunidad religiosa. Todos los días de nuestra vida, oh Madre de Dios, en ti confiamos. Amén. Amén. Actualmente cursan el primer año de teología en el Seminario Interdiosizano Nuestra Señora de Fátima, ubicado en Managua, preparándose así para ser candidatos al orden sacerdotal, si Dios así lo concede. Informó Glenda Cepeda.